Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Y lo decimos porque hemos descubierto el talento de Óscar Casas, el hermano menor de Mario que ya apunta maneras. Ambos han sido los protagonistas de la nueva campaña de ropa Springfield. Mario Casas es todo un referente para su hermano, que quiere seguir sus pasos en el mundo de la interpretación. Para mí es uno de los mejores artistas de España y del mundo, entonces me parece... Para mí me parece que es mi capilla. Ahí está, me ha cambiado nada a mi lado. Entonces me parece muy complicado, pero vamos a llegar a un meñique soy yo. Incluso ya comienza a robarle algunas fans a Mario. ¿Estás mayor? Sí, me siento mayor, la verdad. Mario no puede ir al mercado, no sé. Bueno, es lo que toca, ¿no? Si las nuevas generaciones... Bueno, tienen que haber ahí estos nuevos actores españoles, ¿no? Hay que estar orgullosos de que nos quiten el puesto, a los que ya llevamos un ratito ahí. Bueno, nunca he ligado mucho, o sea, nunca he ligado tanto como se cree, realmente. Me gustaría ligar más de lo que digo. Por su parte, Mario Casas ha querido aclarar una noticia que salía hace unos meses, en torno a ese cumpleaños de Francisco Nicolás. Estaba en la mesa de Andalucía. ¿Os disteis? Sí, o sea, lo saludé, tal. Me hice un selfie con él porque quería mandarlo a mis colegas, ¿sabes? O sea, pero no es verdad que él me había invitado, que era un invitado sorpresa. Trabajar juntos ha sido toda una experiencia que ha quedado como en casa. Estamos seguras de que las fans de los chicos Casas van a estar encantadas de verles lucir palmito en la publicidad este otoño-invierno.